¡Suscríbete al canal! ¿Os lo vais a pasar? ¡Genial! ¿Qué ocurre? ¿Es que no queréis jugar a ser espías? Sí, claro que queremos ser espías, pero no sabemos para qué sirven todas estas cosas. Bueno, es bastante sencillo. Estos son unos prismáticos y sirven para ver cosas que están muy lejos, como si las tuviéramos muy cerca. Pero primero hay que quitar los protectores de las lentes. Bueno, bueno, pero si aquí tenéis también unos walkie-talkies, unas gafas que permiten ver en la oscuridad. Ah, vaya. Este equipo está completísimo. Chicos, ¿por qué no vamos al jardín? Yo sigo explicando para qué sirve cada cosa. ¡Perfecto! Ya sabéis cómo utilizar todo el equipo. Ahora solo tenéis que buscar una misión y ponerle un nombre. ¿Misión? ¿Qué es una misión? Las misiones son trabajos que hacen los espías para descubrir cosas. Cosas muy importantes, como por ejemplo, encontrar una clave secreta para descubrir tesoros. ¡Qué guay! Yo quiero encontrar una clave secreta. Pues nada, solo tenéis que empezar con vuestra misión. Buena suerte. Me voy, que tengo que hacer una llamada muy importante. Hasta luego. ¡Hasta luego, papi! Pudi, ¿preparado para empezar nuestra misión? Muy bien. Tú vigila esa zona del jardín, ¿de acuerdo? Y yo me quedaré vigilando por esta zona de aquí. ¿Me recibes, mosquito mareado? Alaba, abejorros sin alas. ¡Bah! Menudo rollo. Aquí no pasa nada de nada. ¡Mosquito mareado! ¿Me recibes? ¿Qué tal si nos dejamos de espiar y nos vamos a merendar? Vamos, Budi. De todas formas, no tenemos ni misión ni secreto que descubrir. Muchas gracias por darme la clave secreta. Llevaba años buscándola. No te preocupes, guardaré el secreto bajo llave. Gracias. Hasta pronto. ¿Lo has oído, Budi? Papá tiene un secreto. Creo que ya tenemos misión. Aunque de momento no se me ocurre qué nombre ponerle. Tenemos que descubrir qué se trae entre manos. Vamos, no hay tiempo que perder. No puedo ver lo que está escribiendo, pero estoy seguro de que es la clave secreta. ¡Por fin! ¡Lo he conseguido! Y ahora manos a la obra. Bueno, Budi, ya sabemos dónde guarda el individuo la clave secreta. Ahora nos tenemos que ir y esperar a que salga de la cocina para acabar con nuestra misión. ¿Cómo la llamamos? Bueno, luego lo pensamos. Perfecto, esta es la nuestra. Con estas gafas especiales puedo ver en la oscuridad. Vamos, Budi, estamos muy cerca. Mmm, aún jugando a espías, ¿eh? ¿Qué estáis buscando? ¿Cómo se llama vuestra misión? Pues, eh, todavía no tenemos el nombre. Y lo que buscábamos era... Tu clave secreta. Hemos oído cómo hablabas por teléfono y la apuntabas en esta libretita. Pero si es mi recetario. El único secreto que hay en él es la maravillosa receta familiar de estas galletas de chocolate que por fin me ha dado la tía Panty. Ojalá todas las misiones tuvieran un secreto tan delicioso. Ya sé cómo llamar a esta misión. Operación Galleta de Chocolate. Operación Galleta de Chocolate.